Decirte que te quise, como nunca lo hice, y escucha decir que tu tambien Por favor, gracias, 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 mucho, obrigado Ahora si, regresando un poco el volumen de donde íbamos Me dio mucha lía recuperar el archivo donde estaba porque tuve un pequeño daño en el computador Incluyendo la cámara, se me daño también Pero me prestaron una igualita a la mía por tiempo temporal Así que voy a aprovecharla lo más posible por grabar lo más posible Lo que es Minecraft y el resto de juegos los grabo con mi celular Así que no hay problema Vamos, vamos Link Muy bien, me falta una para tener la sangre al 100% real, no fake Vamos a ver si hay una sangre silla por aquí Bueno, el objetivo principal esta vez No, 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 tranquilo Es ir a... A la parte de abajo Por acá Vamos a ir por acá porque Creo que ya podemos entrar a la zona de agua ya que tenemos el super martillo Es más, vamos a ponerlo de primero Efectivamente, tenemos aquí... Bueno, nos queda una feiría al menos Cama Aquí fue Listo Aquí vamos precisamente para acá Y es aquí ¡Perfecto! Y aquí tenemos esto Que nos va a transportar hacia otro mundo Cama Así Entonces vamos a entrar Al castillo de la parte de abajo Y salió justamente ahí Vamos a tratar de llenar esto porque Me da más seguridad poder disparar tranquilamente Y vamos a ponernos aquí también el arco Ajá, muy bien ¡Ay, no me jodas! ¡No! Gracias señora avispita Pero no la necesito, mi amable ¡Perfecto! Muy bien ¡Oh, sí! Ya tenemos el super poder Muy bien, muy bien No vamos a dejarnos de estos animalitos Eso Ahora sí para ir tranquilos hacia la parte de abajo ¿Hacia dónde está? Efectivamente Que está aquí abajo El castillo del lago A ver, a ver Cama, cama Muy bien No me sirve mucho que digamos Las monedas A ver ¿Dónde voy? No me jodas No puedo pasar así Claro, claro que sí Claro que sí puedo pasar así A este lado Pensé que no se podía Claro, dale ahí Este es el templo del agua Listo Y entremos Al templo del agua Este es otro laberinto De esos aburridores Por ejemplo Aquí hay que llenar esto de agua Para poder subir hasta allá Pero necesito Aprender a nadar Primero Si no estoy mal Vamos a ver ¿Qué nos dice esto? Adán y Cis Serán Existen simultáneamente En ambos mundos Con formas similares Si una de las formas O una cosa cambia Afectará la forma De su gemelo En el otro mundo Quiere decir que me toca Abrir en el otro mundo Entonces para eso Usamos el espejo Mágico Vamos a usarlo aquí En la entrada Para que nos ha sido Salir nuevamente Aquí Nos vamos hacia el otro mundo Perfecto Y abrimos aquí esto Que se llena de agua Tengo gripa Impresionantemente elevada Vamos a ver Durante cuántos más días El más malo De la gripa De la fiebre Volvemos aquí Nos vamos al pasado Y nos metemos aquí Me faltan A las cosas para nadar ¿Dónde se cogen esas? Vamos a darle guardar Y salir del juego Y vamos a irnos Para la parte de arriba Donde está el laguito Vamos a continuar En la parte de arriba Del lago Aquí solamente salimos aquí Bueno pero igual No hay problema Porque en esta No es sino usar El espejo Y caeremos nuevamente En el lugar Que necesitamos estar Muy bien Que es hacia arriba Vamos a ir por las Las cositas para nadar Muy necesarias Y ya tenemos el martillo Para abrir este lado De acá Perfecto No me jodas Quitan mucho Fue madre Bueno vamos a usar El espejo mágico aquí A ver dónde quedamos acá Perfecto 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 Ahora si podemos Seguir hacia arriba No Seguite ahí señor Muchas gracias Vamos por aquí Con la brujita Vamos a ver si tenemos Si señor Tenemos esto Eh Gracias Joven hombre Ven a la tienda luego Para algo bueno Jeje Ok Eso es con los guantes Super y per mega especiales Ya podemos abrir aquí Lo cual quiere decir Que ya podemos entrar A ir Aquí es donde se cogen Las aletas Las aletas Es que se llaman Las No me jodas No me jodas Sangre No Maldición Aquí si va a dar sangre No No hay nada Aquí queda Y tampoco nada Un corazoncito Al menos uno Es que ahora estoy jodido Bueno Esperemos que no me mate Muy pronto Bueno Igual tenemos una Una hada Por si las moscas Vamos a cambiar aquí A El arco Y continuamos Por aquí En serio No me jodas No me tienes más cosas Por favor Muchas gracias Listo Aquí Y hay una pieza de corazón También por aquí Por este lado Cuidado con estos señores Si es por aquí No sé por dónde voy Ahí está la pieza de corazón No, 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 no Me maté Vamos para arriba Vamos para arriba Rápido, rápido, rápido Excelente Sangrecita por favor Sangrecita Sangrecita Necesito Sangrecita No me dan nada Va a ser por aquí Por este lado No es por allá Sino por aquí Vamos a ver si es por acá No, por aquí no es Ay, ay, ay Acá, acá, acá Acá, acá Vamos a acalmanos Resisto solamente Dos golpes De ese jueguito de ellos Tampoco es por acá Maldición Es por este de abajo Listo No, 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 no No me maté No me maten todavía No me maté yo mismo Por favor, gracias Menos la sangre No me está quitando El agua no me está quitando sangre Oh, bien Aquí me dan Las aletas Si uno no viene aquí No puede entrar a ese A ese castillo de agua Yo porque me acuerdo del juego Si no, esto se me volvería Horas y horas de buscar Claro que sí Claro que sí 500 Lléveselas Lléveselas Ahora sí Ya podemos entrar al agua Excelente Ya podemos nadar en el agua Oh, sí Listo Ahora entramos por la pieza de corazón Que hay por acá Que está por aquí En este lado Perfecto Bien Tengo una Me falta mucho todavía Pero vamos con calma Igual Vamos a por este lado Acá Es más rápido Aquí no hay cueva No hay cueva Hay lugares donde hay cuevas En las entradas de las cascadas Pero no recuerdo En cuáles cascadas Hay cuevas Así que Sigamos por aquí Continuemos el camino Y más bien Luego buscaremos Vámonos directamente Hacia el El templo del agua Estoy jodido Ah, bueno Aquí hay algo Aquí hay secreto Efectivamente Aquí hay secreto Espero que sea Para recuperar la salud Oh, sí, sí, sí Aquí es donde se tiran los ítems Para que me los mejoren Tiremos 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 este El boomerang Nos toca pagar algo Creo Para que me lo mejoren Ajá Efectivamente Sí Me gusta una persona honesta Te haré algo mejor En retorno Y me dan El rojo Que se va hasta más allá Ah, no me acordaba Que eso era aquí Listo, salimos Y volvemos a entrar Y tiramos otro ítem Muy bien Claro que sí Tiremos un ítem ¿Cuál más se puede mejorar? Las bombas No, creo El martillo No sé qué más se puede mejorar De lo que tengo No 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 El escudo Creo que el escudo Se puede mejorar Vamos a ver Si se puede Sí Me da un escudo Mejor Sí señor Listo Este es el escudo Que defiende mejor Defiende hasta las bolas de fuego Y vamos a ver Si me pueden mejorar Otro ítem No me acuerdo No me acuerdo si No me acuerdo cuáles son los que mejoran Creo que el traje El traje se puede tirar No Las bombas No No recuerdo cuál más se puede mejorar Igual ya sabemos dónde está Volveríamos La espada Creo que se mejora con otro señor Que ese El herrero No me acuerdo bien Las bombas No sé si me las mejoran Eh Tiramos las bombas A ver Si me las mejoran Yes Ah bueno En esta no Estas no las mejoran Bueno Vámonos de aquí Ya sabemos que aquí En la entrada de esto Del lago de Sora Es donde me mejoran las cosas Vamos por abajo No por aquí no se puede Calma 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 Vamos a matar Bien Bien Voy a matar a un cangrejo Bueno Pero igual Tengo una Una fairy Pridip 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 Siete Bien 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 Siete de sangre Me sirven mucho No salgo del peligro En el que estaba Bien Quizá podemos irnos Hacia abajo No por aquí No por aquí Sino por allí Perfecto Cuidado señor Bien No se necesita que me quito el mismo Ya podría irme yo también Por este lado Pero veamos por el Vamos por el paquete Que me da la señora Vamos a ver Ah bueno Que entra a la tienda Más tarde Por algo mejor Bueno no se cuanto tiempo Será entonces Si vale aquí Claro Oh si Claro que si Vamos a ir nuevamente ¿Dónde estábamos? Ah no Por aquí no Ah ya podemos entrar al agua No me No me No me No me jodas Sangre Eh Ya por aquí También podemos encontrar Unas piezas de corazón Es más Debajo de un puente Queda acá Si no estoy mal No Por aquí Por aquí voy bien Debajo de este puente Si no estoy mal Me dan una botella O ese en el otro puente Ese en el otro puente Bueno entonces Salgámonos de acá Adiós pues Canzones Vamos por aquí Muy bien Ah no me jodas Oh 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 si Vamos a entrar debajo De este puente Primero Que no me acuerdo Que es lo que hay aquí Si se puede No no se puede Por este Maldición es el otro Muy bien O sea aquí hay que bajar al otro Ah pero va a bajar al otro Necesitamos ir por aquí Perfecto Por aquí Excelente Que no vamos por este lado acá Acá vamos Acá vamos Acá vamos Acá vamos Acá vamos Muy bien No me alcanzan Vamos a ver el mapa Estamos en la casa Listo Vamos hacia arriba O sea si por aquí Me puedo tirar al agua O por ahí la vea Yo me puedo tirar al agua De haber un espacio Donde me puedo tirar al agua No no lo hay Este es el espacio Para tirarme Ay perdón Este no es Es este O sea hay que meterme El castillo Listo Se puede Se puede Por aquí Vamos por aquí No 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 Corre 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 Es más Dejemos una bombita ahí Muy bien Corazoncito Vamos por aquí No me jodas No me jodas Aquí No me jodas Voy a tocar mátalo a todos así No quería No quería pero No funcionó la estrategia Supuestamente la estrategia Inteligente Ahora si podemos tirarnos al agua No no puedo tirarse al agua No me jodas Entonces como me tiro al agua Voy a cruzar el bosque ¿Voy a cruzar el bosque o qué? No me jodas Qué montón de soldados Van a matar otra vez No No me pueden matar Me mataron Y no tengo ya Ay hombre Qué idiota Que hice todo eso Desde la casa de Alan Que está más abajo Que idiota yo Qué idiota Bueno vamos a cambiar aquí A este Que sea más rápido Y sea hasta más lejos Por ejemplo ahí Muy bien Y vámonos por abajo Más bien directamente A la zona del agua Para no perder más el tiempo acá Excelente Martillito ¿Qué hay de haber de ahí? Más bien directamente Al templo Tocó volver a bajar Ah no Ya el nivel del agua Está arriba Así que ya se puede Estamos bien Estamos bien Perfecto Sí, sí El nivel del agua Está arriba O me tocará bajarlo No creo Vamos a ver Aquí nos damos cuenta Qué pasa Ah Si me toca bajarlo Fue madre Listo No es sino usar El espejo mágico Y listo Voy a entrar aquí Bajar el nivel del agua Y listo Listo, perfecto Ahora sí Tenemos el agua llena En el castillo El castillo lo que hace Es bajar el nivel del agua A todas las cosas Que hay por fuera Pero Me siento desprotegido Porque si me matan Me jodo Si me matan Me jodo Porque no tengo Las feiris Que son las que me ayudan Listo Vamos a correr el boomerang Perfecto Vamos a correr esto No, no pasa nada Bueno, ya tenemos Los flippers Oh, sí Una llave Perfecto Con esas cosas Que empiezan a tirar Tiran unos slime Aquí se usa bombita Si no estoy mal Perfecto No me jodas No me jodas No me jodas No me pueden dar tanto Pues Calma, calma Muy bien Mapita Bien, bien, bien El mapa Magia ¿A qué me sirve La magia aquí? No sé No me jodas La llave Vale Chao Nos vemos Me voy de aquí Muy bien Un monedita Muy bien Vamos a correr esto de acá Aquí hay una entrada ¿Eso se puede correr? No Ahí no tengo la llave Entonces me tengo que ir por la llave Me imagino que por abajo Me tengo que encontrarla Para irme por arriba Creo que debe estar acá Efectivamente Muy bien ¿Aquí qué hay? Muy bien Venga Yo lo Le quito a usted El caminado Cama Corazoncito que me sirve mucho Demasiado me sirve Aquí una bombita Y aquí vamos a llenar De agua Cama, cama Eso Vamos a llenar de agua El cosito para abajo Excelente Excelente Bien, bien, bien Vámonos por aquí Perfecto Necesitamos sangre Excelente Ya podemos pasar Ya podemos pasar Por aquí Hacia este lado de acá Perfecto Bien, bien, bien Hay que coger el gancho Para pasar al lado de allá Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo Sangrecita por favor Bien, bien, bien Está peligroso Está peligroso No, tengo la llave maestra O de madre Quite Entonces hay que hacer Una estrategia interesante Porque aquí tú te me dan El El gancho Hay tu sangrecita Quito, a ver Bien Una sangrecita Y aquí no hay ni mergas Vámonos Bueno, vamos a irnos por aquí primero Y luego volverá a este lado de acá Una llavecita Bien, perfecto Bueno, ya sabemos que entonces está Hacia el lado de arriba Pero Por aquí no puedo pasar Entonces tiene que ser por acá Vamos a mover esta Esta poco Tampoco Tampoco Y esta Tampoco En serio Se me toca devolverme Bien, vamos a ver Cómo le hacemos acá Bueno, estoy muy seguro Qué hacer Tocaré irnos Por la entrada de acá Muy bien Por aquí Efectivamente Y aquí Exacto Sí, sí, sí Es por acá Muy bien Eh No me dio nada a este cosa No, dámelo aquí Creo que llenamos el agua Bueno, vamos a ver Pero ya podemos salir Por el lado de acá Y de pronto así Ya me abren la puerta de acá Efectivamente Ah, no Pues ya puedo pasar Directamente por allá Claro No tengo que pasar por abajo Eso De abajo es solamente Para devolverse Vamos a buscar más Bien Una llavecita por favor Sería muy interesante Bueno, un corazoncito Mucho más interesante todavía Flechidis Oh, sí Muy bien Magia No me hagan ni mergas Vamos Este ahí se puede mover Movia que no era Novia que no era Ay, madre Madre ¿Puedo pasar por aquí? No No hay entrada secreta Acaba Acaba Vamos a calmar Vamos a calmar Ya no puedo pasar por allí Qué idiota Voy a hacer una estupidez Correr al día abajo Y correr el otro Para arriba Listo Vamos otra vez Bien Bien Este abajo Y correr este Para arriba Ahora sí La estupidez humana No tiene límites Por si no lo sabían Estamos para arriba Corremos este cosito Para acá No, 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 no Sangrecita por favor Muchas gracias Muy amable Muy amable Muchas gracias En serio Vamos a esquivar todo Vamos a tirarnos por aquí A ver qué pasa A ver qué hay por este lado Que no recuerdo bien Que hay por un lado Hay unas cosas Y por otro lado Hay otra En este no hay nada interesante Y por el otro lado Creo que es lo que está Al lado de acá Así que me tocaría Abrir La chapita A ver ¿Se podrá? No Si está puesta Ya no puedo Espera A ver Vamos a ver bien No, sí, sí, sí Se puede Porque hay la vuelta por aquí Sí se puede Sí se puede Muy bien Y vámonos por aquí Muy bien Pasamos por abajo Y luego por acá Efectivamente Ya pasamos por aquí Nos metemos aquí Muy bien Perfecto Ahora sí Vamos hacia acá Encontramos nuevamente La subida Que es corriendo a esta Y a esta Y nos tiramos ya Por el lado derecho Sería como lo Lo indispensable Óptimo Bien hecho Vamos aquí Bien Vamos por aquí Perfecto Perfecto Por aquí Perfecto Ojo Cama 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 El fuego Aquí Vamos por el lado de acá Efectivamente Si quiero abrir El cosito Del lado El cosito naranjado Porque si no lo abría No tenía forma de entrar Y aquí ya cojo El gancho Espero que sí Espero que sí Crucemos los dedos Que aquí está el gancho No pero está la llave maestra Ya podemos ir a la mitad Y podemos abrir El baúl principal Oh sí Se pone interesante esto Muy bien Perfectísimo Ajá Y ajá Estamos acercándonos Al monstruo Estamos acercándonos Al jefe De este nivel Vamos a calmar Vamos a calmar Ah Bien Perfecto Ah sí Aquí está El Ganchito principal No sé si aquí habrá algo No Y aquí habrá algo No Tampoco Oh sí Puedo abrir esto Claro que sí Vamos a seleccionarlo Porque podemos hacer esto Ay Qué interesante Sangrecita Sirve mucho Excelentísimo Y vamos a hacer Lo mismo aquí Perfecto Vamos a colocar Otra sangrecita aquí No pero hay una llave ¿Cuál puerta ¿Alta por abrir? Ni idea Ah está de aquí arriba Bueno Esa la hacemos ya Entiendo 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 Muy bien No me dan nada Acá han cinco De sangre solamente Tengo que buscar La forma de llenar La sangre Muy bien hecho Perfecto Quitemos las dos Porque al entrar a la puerta Se resetea Bien 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 Vamos por aquí Muy bien No me da nada Esto se mueve No No me jodas Uy Casi me coge el fuego Entiendo Hay que subir Este hasta allá Vamos a subirlo Por aquí Ajá Perfecto Me abre la puerta Así ya Sangre por favor No Tengo seis de sangre Solamente Necesito diez Mínimo Para poder disparar Desde lejos Eso es clave En el monstruo Bien Sagrecita Siete Ojo Bien Así quiera Gracias señor escudo Ay Pero yo Me metí yo mismo allá Y esto no pasa nada No Continuemos Bien Vámonos para abajo aquí Maldición Y como me meto allá O sea Hay otra entrada Hay que entrar Es por el lado de acá Y esas por qué lado Tenemos esta puerta de acá Entonces de la otra De otro lado Listo Perfecto No me jodas Eso Ay venga Venga Aquí hay una forma De abrir esto No me jodas No me forma De abrir este lado ¿Cuál será? Entiendo O sea no puedo hacer nada todavía Me toca bajar el agua Por el otro lado Pero como lo puedo hacer Me tocaría abrir la puerta Que hay cerrada Esta puerta de aquí del lado Pero como se abre Esto no se mueve Ay hombre Cómo me le meto yo ahí Hombre diario Que idiota Ay amigo Entiendo Entiendo Este abre los dos Calma Calma Bien Este abre los dos Y estamos por arriba Excelente Ya abrió también la del otro lado Efectivamente Muy bien Necesito sangre Porque tengo nada más Cuatro de sangre Justamente cuando Una bomba Bueno Está bien ¿Cuánto me sirve? Es una sangre Por favor Sangrecita Por favor Bien Listo Aquí si se baja Está de acá Ah sí Y ya podemos Pasar por aquí Listo Muy bien Quítate a ver No ¿Dónde será Antes de la cuestión? Calma 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 Val aquí Bien 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 Muy bien También Y ahora si podemos Volver por acá Excelente Vamos por acá Primero que todo Bien Bien, bien No me dieron nada importante Necesito sangre, necesito la sangre Con la sangre podría derrotar al monstruo mucho más fácil Ay, pero es que así no se puede No No se mueve No se mueve No se mueve No se mueve Sí se mueve, ala ahí Este es el que necesitaba A una rupia Creía que era algo más interesante Aquí no se mete Aquí sí, sí señor Míralo aquí Muy bien, sangre ¿Qué es lo que necesito? Ay, bueno, bueno Al menos tengo un poquito más de sangre Me falta coger el compás No sé dónde esté ¿Y me faltaron cosas más atrás? Obviamente que sí Sangre, por favor No, muchas gracias A ver, a ver ¿A dónde vas? Bien Llamacita ¿Cómo no le doy? ¿Cómo es posible que no le dé? ¿Dónde con este? Para que me sigan aquí más bien Voy a meter aquí en la mitad A ver, a ver Aquí, 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 aquí Se pone una bombita Rápido, rápido, rápido Clink, clink Bien Quitémonos de aquí Y metémonos ahí A ver que no sale acá Espero que sean feiris No, pero sangrecita Por favor, por favor Bien, bien Ya solo me falta una de sangre Para derrotar al monstruo final Ah, no me jodas Me faltan dos otra vez Y fue de madre Esperemos que aquí haya algo antes de Entrar al monstruo ¿Hay algo? No Entra al monstruo Fue de madre Vamos acá al mano Vamos acá al mano Vamos acá al mano Me mataron Me mataron ¡Mueve madre! Este monstruo se me va a dar la idea Y vamos al monstruo Esta vez sí A ver Vamos a pensar bien La estrategia Cama, cama, cama Bien, 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 bien Muy bien Vamos acá al mano No me tocaron No sé cómo Pero eso es pura Pura genialidad Y astucia Del futuro Vamos a ponerse dos Que nos falta Nos falta uno No me jodas Ah Hombre, 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 hombre No quites tanta sangre Por favor Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¿Cuándo rebota para acá? No me jodas No me jodas Me voy a dejar matar No me jodas Me dejé matar Hijo Ah Bueno, esta vez sí Así te venga Con menos sangre Pero No me jodas Pero ¿Cómo es posible que Vead Bez No me jodas mediante No me jodas No me jodas Coz ¿Toc No te jodas Me jodas No te jodas Es Solo Listo, ahora sí. Listo, vamos, 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 si se puede, si se puede, bien, o sea, alejarme un poquito, no, bien. No me jodas, otra vez no, eh, pero porque no le da pues, ahí sí. Bien, 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 bien. 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 Bien, bien, casi que no, por fin. Uf, ya tengo 11 corazones. El segundo pendiente, pero casi que no. Ah, qué ira, qué rapea, pero bueno, ya estuvo. Estuvo muy bien todo esto acá. Gracias a ti puedes escapar de las garras del maligno. La Trifuerza te concederá deseos a quien sea que lo toque, siempre y cuando esa persona viva. Por eso es que están escondiendo la Tierra Dorada. Solo una, un selecto grupo de esos lugares tienen un punto de conocimiento que está perdido. Las personas que nos han redescubierto la Tierra Dorada ha sido Ganondorf, el ladrón de Evil Thief, el ladrón malvado. Por suerte, no pudimos, no pudo, no hemos, ah, bueno, por mala suerte no hemos podido encontrar cómo retornar al mundo de la luz. Bueno, recordemos que tú tienes poderes mágicos, los cuales solo el héroe puede hacer uso de ellos. Hay algunos otros poderes mágicos en algunos puntos, como el que viste en la Montaña de la Muerte. Usándolos allá puedes viajar entre los dos mundos, listo, listo, para esconderte, y encontrar los malvados escondidos en el mundo oscuro. Bueno, eres el único que puede destruir a Ganondorf, el ladrón, no, Ganon, el rey de la oscuridad. Bueno, sí, claro, entendí que yo soy el único que puede viajar entre los mundos, listo. Oh, si quiera. Buen madre, que lidia este, ¿verdad? Pues por falta de las fails. Es algo que voy a coger. Bueno, vamos a dejar por acá. Así que, yo soy Alan, y esto fue el Cosmo Games. Adiós. Capítulo no sé qué número de Legend of Zelda. Adiós. Nos veremos. Muy buen juego. Chao. No, no, no. 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 No, no. 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 Gracias por ver el video.